¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos amigos? Pues ahora los voy a llevar un rato a caminar sobre el Mercado San Miguel Mercado San Miguel a esta hora de la mañana son las 8.30 ¡Vamos! ¡No! Aquí estamos ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está grabando? Solo el vídeo Solo el vídeo ¡Ay! ¿Pero es que era en vivo? No, no, no estamos en vivo ¿Y las horas están aquí ustedes? No, nosotros estamos desde aquí de la una De la una Bien Chelito, tira la cámara Ah, sí, sí ¿Y esto cuánto le costó la onda? ¿Estoy entiendo? No, esto me lo regalaron Me lo enviaron de Estados Unidos No sé cuánto vale Claro, bien Chelito, tira la cámara Pero esto está bonito porque lo estabilizan Lo mueves para donde vos querés ¿Qué? Sí Vamos a caminar aquí para abajo Tal vez no me roban el teléfono No, no, déjame No, déjame No, déjame No, déjame Sí ¿Y por qué tiene la cámara ahí? ¿La cámara pequeña que tiene ahí? No, no, no Aquí está atrás Esta es nada más La cámara frontal ¿Hayon es? No No, es un Samsung Es que por esta onda se los miran que hayon Pero hayon Mira que hayon No, no, no ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Dónde está! ¡Ja! ¡Largaron! ¿Qué tal o señores? Estamos sobre la Primera Calle Primera Calle Poniente Prácticamente en el En el mercado Aquí encuentran una diversidad Diversidad ¿Sí? ¿Cómo? ¿Buenos días? Jajajajajaja Hay diversidad de productos que pueden venirse para acá. Pueden venir a hacer sus compras de fin de año para verduras frescas. ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenos días. El beso, el beso. ¿Su nombre? Lupe. ¿Cómo? Lupe. ¿Hay pimpiado o no hay pimpiado? Ahí está. Ahí en las redes. Vamos a ver ahí. ¿El pimpiado no tiene? Hola. ¿Va a ir a cojones? Ahí está doña Lupe tirándole besos a los espectadores. ¡Qué buena onda! Estamos sobre la primera calle poniente. Mercado San Miguel. Como les repito, no ando comprando. Solo ando circulando viendo cómo está el movimiento. Está completamente abarrotado. Prácticamente aquí en la zona. Pero... Está a tiempo de hacer sus compras. Nomás estamos a... Estamos a... A veintiuno. Así que... Hay chance. Para que usted se venga en estos días. Las verduras siempre... Siempre suben de precio. Pero aquí hay una gran diversidad. Las verduras no se acaban. Las verduras no se acaban. Así que... Saluditos señores. Gracias. Gracias por... Por mirar los videos de Black. El fantasma. Así que... Bueno, nos hemos metido acá. También con el objetivo... De ver a ver si no... Si no sigue la delincuencia operando aquí en el mercado. Así que vamos a... Vamos a... Por aquí. Así es que... Como le digo. Una diversidad de... Diversidad de productos. Para los mayores... Están dando... ¿Qué? Ahi... Y ahora... Ahí... Vamos a ver señores. Si no... O sea... Voy... También está buscando... aks... Al... Todá... Todá... Laser... Son... En... Ya.... Por que... Estamos sobre la quinta avenida, quinta avenida sur, prácticamente en el propio mercado de San Miguel Así que para venir aquí al centro, usted sabe que caminar en el centro es caminar despacio De hecho ya se sabe que todos los que andan aquí en el centro andan buscando sus productos Así es que ármese de paciencia, por ahí van unos taxistas pitando innecesariamente Si usted se mete al mercado ya sabe que le va a costar salir Pues si no quiere estar en la trabazón, deje su vehículo estacionado en algún parqueo Y salga a hacer sus compras a pie, porque eso es lo más recomendable, hacer las compras a pie Así no anda con su vehículo, obstaculizando el tráfico Ni anda pitándole a las demás personas para que se muevan Aquí en el centro sí es una calle que tiene que circular Pero ya sabemos que todos andan en lo mismo Andan comprando Están las bodegas de la licha Mandarinas ¡Hey! ¿Cómo estamos? Igual Como le digo, circulando solo en la quinta avenida sur Quinta avenida sur Vamos a llegar a la calle A la calle Chaparrastique Ya de la calle Chaparrastique Ya es quinta avenida Quinta avenida norte Y por aquí estamos, andamos sobre la quinta avenida sur Y por aquí estamos, andamos sobre la quinta avenida sur Sur, para allá norte Y sobre la calle Chaparrastique Por acá es la venta de sandillas ¿Cómo estamos? ¿Qué venden? Estoy hablando ¿Cuánto le pagan por su...? Al cobre el bulto Al cobre el bulto ¿Cuánto hace diario? Sí, a las mismas de cuatro Ahí vemos como quince pesos ¿Quince pesos? Dale, entonces sale algo Pero es de rebuscar desde madrugada ¿Desde qué hora comienza? A las cinco ¿Pero hay quienes vienen desde las dos o tres de la madrugada? Sí ¿Todos son los que descargan camiones o qué? Sí Sí Ok ¿Los que quieren camiones? ¿Les va mejor va? Sí ¿Pero tienen que desvelarse? Tienen que desvelarse Tienen que desvelarse No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Por acá señores, estoy saludando a las personas también. Como les digo, se encuentra una diversidad de productos aquí en el lugar. Buenos días. ¡Adiós! Perdón. ¡Excelente! Ok. Aquí llegamos a la segunda calle poniente Donde baja prácticamente todo el transporte Todas las rutas de microbuces por aquí bajan Aquí es donde se arman las trabazones Generalmente las trabazones las arman el transporte de pasajeros Porque hacen su meta, donde no es meta ellos hacen sus 5 minutos Entonces acá solo es para bajar y subir pasajeros ¿Dónde cae el barbie? ¿Aca? El barbie Si, si, si ¿Aca vos están? A 60, 50 ¿A 60? Si ¿Y las chupitas? A 25 ¿A 25? ¿A 20? ¿A 20? ¿A 40? ¿A 40? ¿A 40? El lote está a 65 dólares están pidiendo por el chumpipe ¿A 65? ¿A 65? Pero ahí ya con el pisto dice que lo da en 45 Yo creo que tiene que dejarlo menos la verdad Así que ahí están, aquí están por la... Sobre la segunda calle poniente y quinta calle... Segunda calle poniente y quinta avenida sur, por ahí está la venta de esos chumpipes Si quiere venir a cotizar los por ahí están. Si quiere venir a cotizarlo por ahí están. Así es que esto se denomina caminando por algunas calles del mercado de San Miguel, por que no en todas. El mercado de San Miguel es grande, así que solo vamos a conocer algunas. Para dos colas de lechuga, dos por dólar. Tapas, pantalones. Esta es la tercera avenida Sur. Por aquí está el mercado de las flores. Aquí hay menos tráfico. Me da una invitación para que venga al mercado de San Miguel a comprar sus productos, que le compre a la gente emprendedora. Que no se vaya para los super, porque es de darle trabajo a todas las personas, no solo a los supermercados. Así es que hay una gran diversidad, diversidad e inmensidad de productos. ¿Vaya a ver las que se acaban y uno se van? Recomendado. Voy a venir a darse una pasadita. Creo que hay de todo. De todo un poco. Para todos. Lo que hemos visto es una mañana en el mercado. Hay de todo. 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 De todo y para todos. Gracias. Bueno, señores, si ustedes en esta transmisión han logrado ver a alguien software que te o alguien con características de pandillero, pues háganmelo saber, porque yo no he visto, yo no he visto, así que seguimos circulando, las ventas, vamos a ver si vamos a las ventas de la ropa, como dicen, a ver si me dicen mi amor, porque es la única parte donde le pueden llamar a uno así, donde lo tratan bien en las ventas de ropa. ¡Vaya la vaca, la vaca! Vamos a ver, a ver si... Me dicen que aquí es el único lugar donde lo tratan bien a uno, vamos a ver, a ver si es cierto, a ver si me dicen amor a mí. Solo oiga pues, vamos a ver, aquí es el único o los únicos lugares donde lo llaman a uno, donde lo tratan bien a uno. Vamos a ver, aquí es el único lugar donde lo tratan bien a uno, donde lo tratan bien a uno, donde lo tratan bien a uno, donde lo tratan bien a uno. Aquí todos son muñecas, aquí todos son amores, así que crucese por acá, que es la única forma que la van a hacer sentir bien. Yo como ando grabando, no, 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 no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen. No me dicen amor, venga por acá. Bueno, ahora lo voy a llevar al parque. Lo voy a llevar al parque municipal. Ahora le voy a llevar al parque municipal a ver cómo está la zona de los chupaderos. Y nada, ahorita. Ahorita la zona de los chupaderos del parqueo municipal está relativamente calmada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos. Vamos. Sí, tú. El parqueo municipal Vamos a salir aquí Hay una esquina por acá, vamos a buscar la salida Hay una esquina por acá Amigo mío, un par de boxeres campeón 3 en 5, dígale al campeón No, no 3 por 5 Son las en bolsa, amigo mío No, no Corros y guantes Corros y guantes Corros y guantes Corros y guantes Mostrándoles un poco de la vida cotidiana en el mercado de San Miguel Corros y guantes Una mañana normal, común, en el mercado de San Miguel Ajo, tres bolsas dentro, a dos dólares Mucha gente allá con su comercio, con sus negocios Dándole a tratar de conseguir ahí sus fichitas Corros y guantes, para gusto, para niños, gorrito, gorro, cuantes Adiós Muy bien vamos a conocer por acá a ver qué es lo que encontramos 2 lechugas por el dólar son 2 lechugas por el dólar 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 y como les digo yo por el momento no ando comprando nada solo la misión es hacer hacer la caminata en el mercado para mostrarles que si pueden venir sin ningún problema no se ve nada nada sospechoso nada fuera de lo normal nada que genere una alarma nada que genere ninguna alarma si es que vamos señores mercado de sanmiguel bienvenidos bienvenidos a este vídeo espero espero les guste le vamos a llamar mercadeando en sanmiguel vuelvo y le repito no no estoy este no no estamos comprando nada solo estamos este circulando circulando por algunas algunas calles del mercado así que gracias gracias por quedarse gracias por mirarnos así que y vuelvo y repito si les gusta lo que estamos haciendo lo que estamos produciendo pues hágamelo saber y pues y que nos digan a que lugar les gustaría que visitemos así que ¡Suscríbete! 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 Así que por aquí estamos señores Aquí les vamos a dejar este vídeo Por aquí vamos a terminarlo Así es que ¿Cómo les digo? Si hay alguna Si hay alguna sugerencia Si hay alguna sugerencia Pues pueden hacerlo y pues escríbanme sus mensajes, háganme saber si les gusta el contenido que estamos produciendo y si no, pues igual, háganmelo saber, y si hay alguna sugerencia que quiera que vayamos a algún lugar, pues háganla y vamos hasta donde usted diga estamos ahí tratando de adquirir un dron para hacer tomas para tomas aéreas así es que, y gracias, gracias señores por ver nuestros videos pasen un lindo y excelente día suscríbanse a mi canal Black El Fantasma saluditos